Que lo bailes como quieras Querías cumbia casera Querías cumbia casera Seguimos al ritmo del Blanca Bailable Las cumbias que te gustan Aquí, en tu radio favorita Júbela al estereo Vamos a la bochi Vamos a la bochi, a la bochi A la botillería A la botillería Botillero de Melayla Me da igual si es puro cristal Que me cueste lo que cueste La familia va a festejar A la noche nos vamos a ver Y va a ser como aquella vez Bailar cumbia tomando vino Contigo hasta el amanecer Y después Vamos a la bochi Vamos a la bochi, a la bochi A la botillería A la botillería Vamos a la bochi Vamos a la bochi, a la bochi A la botillería A la botillería Y escuchando cumbia Cuidado con Don Guajardo La desperdiciada Mañana nos irá mejor Una piel se empare calor Reservo una caja de tinto El destino me pone bueno Lo puedo dejar la presión Que el frío empeora la ocasión Un completo con cualquier mayo Te invito a pasar el vacío Vamos a la botica Vamos a la botica A la botiquería A la botiquería Vamos a la botica A la botiquería A la botiquería Pena, alegría, un vaso de ron Las cumbias del control Una piste para liberar La invitación es clara La invitación es clara La cumbia que espera Que la deja aquí En su radio favorita Y que no se te olvide el envase La cumbia que espera